santo ser cordero de dios bendito sea el nombre del señor vamos a compartir la palabra del señor gloria al nombre de jesús en el libro de los romanos su capítulo 12 gloria a dios aleluya esta lectura será un poquito medio larga tenga mi paciencia gloria a dios porque gloria al nombre del señor aleluya gloria a dios quiero compartir esta palabra bendito sea el nombre del señor que el señor aleluya me ha dado bendito sea el nombre de jesús gloria al nombre del señor aleluya gloria a dios mientras estaba aleluya en el lugar de trabajo gloria al nombre del señor alabado sea el cordero de dios romano capítulo 12 del versículo 2 luego pasamos al versículo 17 el versículo 18 el versículo 19 el 20 y el 21 gloria al nombre del señor luego vamos a leer el libro de luca su capítulo 6 versículo 27 y versículo 28 gloria al nombre del señor alabado sea el cordero de dios la palabra de dios será leído en el nombre del padre hijo y espíritu santo gloria al nombre del señor y a su letra dicen de la siguiente manera gloria a dios aleluya el apóstol pablo escribió esta carta a los romanos gloria a dios aleluya y hoy nosotros vamos alabados en nombre del señor hablar de esta palabra gloria a dios dice nos conforme a este siglo transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compro comprobéis cual sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta versículo 27 no pagué a nadie mal por mal procurar lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros está en paz con todos los hombres no os vengueis vosotros mismo amado mío si no deja lugar a la ira de dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto acuas de fuego amontonará sobre su cabeza no sea vencido de lo malo sino vence con el bien el mal bendito sea el nombre del señor el breve mensaje que estaré gloria a dios ministrando en esta noche titulado titulado venciendo con el bien el mal venciendo con el bien el mal o venciendo haciendo el bien vencerá el mal alabado sea el nombre del señor gloria a dios el apóstol el apóstol pablo le escribe al romano en aquello tiempo y el le da a manera de un consejo gloria al nombre del señor el dice no conforme a este siglo sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento bendito sea dios cuando usted yo nuestro entendimiento es transformado cuando nuestra manera de vivir nuestra manera de pensar nuestra manera de actual es transformada y es renovada vemos como la persona cuando es renovada y es transformada su pensamiento gloria a dios ya no actúa de la misma forma que actuaba en el pasado por ende él le dice no pagué a nadie mal por mal bendito sea el nombre del señor procurar lo bueno procurar lo bueno delante de todos los hombres cuando usted y yo hacemos lo bueno delante de los hombres vemos que el ejemplo de cada persona que actúa de una manera que es primeramente agradable a dios y luego agradable a los hombres bendito sea el nombre del señor y él le dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estén en paz con todo porque porque cuando estamos en paz con todo vemos que hacer el bien es lo opuesto de hacer el mal y cuando una persona actúa de una manera mal entonces no puede hacer el bien porque su mente no ha sido cambiada su mente no ha sido reformada bendito sea el nombre del señor o renovada cuando una persona tiene una mentalidad renovada aquella persona no piensa en hacer el mal sino es de hacerle el bien a la demás persona y por ende cuando usted y yo venimos a los pies de cristo y somos transformados por su amor somos transformados por su misericordia ya de la forma y la manera en que nosotros actuábamos en el pasado ya es diferente porque porque hemos sido renovados nuestro pensamiento ha sido transformado bendito sea el nombre del señor jesucristo por ende el apóstol le dice así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer y si tuviera sed dale de beber bendito sea el nombre del señor pero es cuando una persona su pensamiento ya ha sido renovado y ha sido transformado por medio de nuestro señor jesucristo cuando el amor de nuestro señor jesucristo entra a una persona al pensamiento a la mentalidad de aquella persona entonces esa persona es transformada y es cambiada bendito sea el nombre del señor dice porque haciendo esto agua de fuego amontonara sobre la cabeza de aquella persona no sea vencido de lo malo sino vence con el bien el mal bendito sea el nombre del señor o sea que el propósito de dios es que cada persona haga las cosas bien no haga las cosas mal bendito sea el nombre de jesucristo y que hagan las cosas agradable a dios y no solamente agradable a dios sino que de la manera y la forma que la persona actúa y es su pensamiento cambiado entonces esa persona ya es transformada y no actúa como actuaba en el pasado por ende venciendo con el bien el mal nuestra manera de actuar nuestra manera de convivir nuestra manera de nosotros aleluya vivir a nuestro alrededor como la persona nos miran y nos observan todo lo que nosotros hacemos y cuando si una persona actúa mal gloria a dios si una persona cristiana actúa de una forma que no es correcta entonces aquella persona que lo ve dice wow pero esta persona me ha sorprendido yo no esperaba que ella o él iba a actuar de esa forma porque porque cuando una persona ha conocido a cristo entonces esa persona tiene que actuar diferente a como actuaba en el pasado a como se conducía en el pasado bendito sea el nombre del señor y me llama la atención en el cap en lucas capítulo 6 versículo 27 y versículo 28 dicen de la siguiente manera pero a vosotros lo que hoy os digo ama a vuestros enemigos hace el bien a lo que os aborrecen bendecir a lo que os maldicen y orar por lo que os calumnio bendito sea el nombre del señor desde un punto de vista amados hermanos a alguien que usted le hace mal alguien que usted sabe que aleluya no lo mira de una manera agradable mas sin embargo la palabra nos enseña que a ese tipo de persona usted y yo tenemos que amarlo gloria en nombre del señor incluso hasta orar por esa persona bendecido sea el nombre del señor porque haciendo esto se refleja el amor de dios entre nosotros aleluya cuando una persona ama a su enemigo gloria a dios ora por aquella persona entonces el amor de dios es materializado en esa persona bendito sea el nombre del señor por ende que usted y yo haciendo el bien tenemos que vencer aleluya lo malo gloria al nombre del señor o vencer la cosa negativa todas las cosas y los pensamientos que llegan a nuestra vida en un momento determinado cuando nuestros pensamientos son transformados y son renovados entonces se materializará la voluntad de dios aleluya la cual es agradables y perfecta cuando nosotros actuamos de una forma gloria en nombre del señor que si vemos a alguien que necesita y nosotros podemos ayudarlo entonces estamos actuando y estamos demostrando el amor de dios en cada uno de nosotros bendito sea el nombre del señor gloria a dios aleluya y me llama la atención y dice no conforme a este siglo porque el apóstol le dice no conforme a este siglo porque lo que el siglo está representando al mundo todas las cosas que el mundo nos ofrecen que nos hacen desenfocar del propósito y el llamado de dios él nos aconseja aleluya que nos no nos enfoquemos en eso o que no vivamos de una manera que como nosotros actuamos en nuestro diario vivir sea muy diferente o contrario a lo que decimos bendito sea el nombre del señor gloria a dios gloria en nombre del señor él dice él dice si es posible porque siempre va a haber persona que no va a estar de acuerdo con nosotros con nuestras ideas con nuestro pensamiento él dice si es posible es por nosotros estar en paz con todos los hombres aleluya aleluya nos vengueis vosotros mismos aleluya bendito sea el nombre del señor él dice amados mío si no deja lugar a la ira de dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor gloria a dios muchas veces nosotros queremos tomar la venganza por nuestras propias manos alabados en nombre del señor y necesarios amados hermanos que cada día nosotros entendamos que van a haber personas que usted y yo no le vamos a agradar porque porque lo que hay en nosotros hace un contracte con lo que está en él bendito sea el nombre del señor porque todas las cosas negativas todas las cosas que no vienen de dios entonces son contraria alabados en nombre del señor y por ende esa persona no puede actuar bien sino que actúa mal porque su pensamiento ya no son lo mismo como el pensamiento que una persona que ha conocido a cristo tiene en su mente y en su corazón porque la persona cambia su pensamiento cambia su mentalidad es cuando el amor de dios entra en el corazón del hombre cuando el corazón del hombre he cambiado he transformado he renovado bendito sea el nombre del señor gloria al nombre de jesús por ende amados hermanos es necesario que cada día más usted y yo procuremos que nuestro entendimiento sea transformado y sea renovado porque cuando nuestro entendimiento es transformado y es renovado aunque lleguen momentos de dificultad aunque lleguen momentos de prueba aunque lleguen momentos en la cual queramos soltar la toalla como dicen bendito sea el nombre del señor entonces cuando nuestro pensamiento es renovado y es transformado entonces esos pensamientos negativos ya van a ser cosa del pasado bendito sea el nombre del señor por ende que usted y yo estamos llamados a vencer el mal haciendo el bien bendecido sea el nombre del señor que nosotros no nos dejamos vencer de lo malo sino que nosotros venzamos a los malos pensamientos a las cosas negativas haciendo el bien alabado sea el nombre de jesús gloria en nombre del señor iglesia ponte sobre tus pies